os enseño ideas para este amigo invisible parte 2 mirar qué billeteros tan chulos para detallitos de amigo invisible mirar qué bonito estampadito adelante y atrás aparte es súper práctico es un tamaño así medianito y tiene por un lado cuando abrís tarjeteros compartimento por aquí compartimento por aquí más tarjeteros por aquí y aquí tenéis otro y aquí para los billetes vale súper amplio como podéis ver y en esta parte de aquí tenéis esta cremallera que es ideal para meter tarjetas y verlas súper bien mirar qué chulo este modelo cuesta 14 con 90 así que es perfecto para detallitos tendría este estampado este estampado también súper mono y este estampado mirar qué bonito parte de adelante parte de atrás es también súper chulo y este que es el primero que os he enseñado también súper bonito 14 con 90 sigo con más opciones de tamaños medianitos super práctico mirar qué chulo con dos solapitas abrís esta primera solapa y tendrías bastante espacio para tarjetas como podéis ver ahí tarjetas compartimento compartimento aquí también tenéis otro compartimento este otro en transparente aquí para los billetes y cerráis y tenéis en el otro lado también una solapita para las monedas veis súper práctico este modelo su precio son 17 con 90 tendría este estampado a cada cual más bonito mirar este que mono parte de adelante y parte de atrás parte de delante y parte de atrás también súper bonito y este otro también súper chulo este es un poquito más grande que el anterior 17 con 90 también súper práctico por sobre todo para bolsitos chiquititos que sale a 15 con 90 tiene por un ladito cremallera para monedas aparte se abre muy bien vale es un billetero armadito pero tiene muy buen compartimento para monedas y en el otro lado tenéis este brochecito mirar qué chulo con la parte de atrás abrís y tenéis un extraíble para meter algún dni alguna tarjeta que quieras llevar así como súper a mano mirar qué chulo y aquí tendríais una vez abrís más tarjetitos más tarjetero por aquí compartimento compartimento como es súper completo y aquí para los billetes vale cerráis con brochecito y este también lo en diferentes estampados este sería uno tenéis este otro más verde citó también súper mono tenéis este otro en azulito que es buenísimo y tenéis este otro también súper bonito vale espero que os guste y os dejaré en breve con más ideas para el amigo invisible chachicas